Y ahora sí, presentamos la sexta competencia, el premio de la misma Sainz Simon, la distancia 1100. Esta prueba es para caballos de 4 años, con exclusión de yeguas, ganadores de una. Corrieron los 12 anotados sin cambios de monta hasta el momento. La vemos. Largaron la sexta prueba del programa sobre la distancia de 1100 metros. Al grupo de los competidores sale el número 4, la celula de Anderes, tirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3 a medio cuerpo. Lo hace el 1 por el lado interior de la cancha, medio cuerpo viene avanzando. El competidor número 6, está ya en la demarcación de los 800 metros, el 4 al frente de la carrera. Tres cuerpos de ventaja sobre el 3 a dos cuerpos y medio, viene avanzando el 6 a medio cuerpo. Lo hace el competidor número 8 por el lado exterior de la cancha, más atrás viene avanzando el 1. Muy cerca ha quedado el 10, a tres cuerpos lo hace el 12, a cuerpo medio el 7, a dos cuerpos el 9. A cuerpo medio este, competidor número 2, muy cerca el 5, a varios cuerpos el 11, cierra la marcha. Están en la demarcación de los 500 metros, siempre el 4 marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 3 a medio cuerpo. Como el 10 por fuera, ingresan a la recta principal, 400 metros finales. Siempre el 4 en la delantera, varios cuerpos de ventaja sobre el 3 a medio cuerpo. Lo hace el 10, muy cerca el 1, más atrás viene avanzando el competidor número 6. Junto a la embarizada lo hace el 7, a tres cuerpos el 12. Más atrás el 12, el 5, el 8, el 9, 150 metros finales. El 4 ahora, leve la ventaja sobre el 10, que se va acercando al puntero por fuera. Tres cuerpos queda el 1, muy cerca el 3, más atrás el 6, 50 metros para el disco. El 10 que llegue, pasa 10, estirando la ventaja sobre el 4, van a cruzar el disco. 10 con la ventaja sobre el 4, más atrás el 1, el 6, el 3 y cruzaron el disco.